Tremendo escándalo entre actrices, les cuento. Resulta que hace unos días, Eiza González llegó a un antro donde también se encontraban William Levy y Jorge Peralta, ex marido de Sabino Musier. Todo transcurrió de maravilla, pero el trío nunca imaginó que al dichoso tuburio llegaría Sherlyn, quien se integró de inmediato a la divertida velada. Hasta ahí todo iba bien, pero al día siguiente Eiza González se despertó con una llamada telefónica de Sabino Musier, quien con voz altanera le reclamaba a la puberta el porqué de las muestras de cariño para con el padre de sus hijos. Eiza no tuvo de otra más que estallar en llanto y llamar traicionera y mala amiga a Sherlyn, ya que asegura que fue ella quien le contó todo a la ex aventurera. Ver para creer.